del Atlántico nos vamos ahora al Pacífico, precisamente Pampichi News nos tiene esta información y donde nos reporta lo que se encontró, este hallazgo que se encontró precisamente los cuerpos de una mujer y un hombre carbonizados, así como usted lo escucha, los cuerpos de un hombre y una mujer carbonizados junto a una bicicleta fueron localizados, esto en el kilómetro 93 en la ruta hacia el puerto de San José del departamento de Escuintla, vea estas fotografías, como quedaron los cuerpos de un hombre y una mujer carbonizados completamente, fueron quedados en cenizas, no se sabe que pudo haber sucedido no se había tenido reporte de personas desaparecidas en el sector, en el área de Escuintla en el área del puerto de San José, Pampichi News nos alimenta esta información donde estamos viendo que en medio de los cañales, en medio del área donde pues hacen las siembras de cañas, cultivos y todo, encontraron una bicicleta junto a una bicicleta que se presume, que se cree que era pues de estas personas, una de estas dos personas que fueron calcinadas completamente los cuerpos carbonizados se encontraron esta madrugada, esta mañana, el cadáver se reporta que es de un hombre y una mujer en el kilómetro 123 en la ruta, en la carretera hacia el puerto de San José, ahí podemos ver como pues han encontrado este hallazgo y a las autoridades se dirigen hacia el punto, se dirigen al lugar para empezar pues todas las investigaciones primero para saber cuáles son las identidades de estas dos personas, de este hombre y esta mujer si eran de la región, si formaban parte o vivían en este sector o si por alguna u otra razón fueron llevados, tirados, quemados en ese punto y luego pues la recopilación de evidencias para poder empezar esta investigación de esta situación, 6 de la mañana con 16 minutos